de la ciudad de Irradia. Bueno, doy la bienvenida y qué bueno que que ya está de vuelta con nosotros nuestra compañera Amada Paredones. Amada, gusto en saludarte, muy buenos días. Buenos días, mi querido Teodoro Rentería Villa y Auditorio de Irradia Noticias Morelos, pues después de algunos ajustes en familia, pues ya estamos de regreso y todos bien, gracias a Dios. Así es que bueno, pues el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos aseguró que ya se distribuyó la totalidad de los libros de texto gratuitos. Así es que los padres de familia que decidieron no enviar aún a sus hijos a clases presenciales, pues pueden pedir los materiales a los directores de las escuelas a las que pertenecen. Y bueno, pues así lo aseguró el director del organismo, Eliaquín Salgado de La Paz, quien expuso que conforme a la logística oficial, los ejemplares llegaron desde hace varios meses a las bodegas del estado y durante el mes de agosto se repartieron en todas las regiones de las diferentes escuelas del estado y los recibieron pues los directivos. Así es que pues afirmó no hace falta ningún plantel, ya todas las escuelas cuentan con los libros y los maestros son los responsables de avisarles a los padres, madres y tutores, pues que ya los tienen en sus escuelas para que en estas fechas, pues ya no falte ningún niño, aseguró el funcionario, quien llamó a las familias, pues de los estudiantes de nivel básico, a que se acerquen, a que les entreguen en sus escuelas los libros de texto. Así es que bueno, se enviaron a ciento diez secundarias generales técnicas desde los almacenes de Alpuyeca, Cojutla, Cuautla, Yautepec, y el almacén central de Temisco, se trata de cuatrocientos treinta y un mil textos de las materias en español, matemáticas, ciencias, geografía, formación cívica, ética, inglés. Así es que pues pueden acercarse con los directores de sus escuelas y recoger los libros de texto para que los niños pues no pierdan ninguna clase en cuanto a estas materias. Así las cosas, que tengan un excelente día y nos escuchamos mañana.